Soy Yesid Suárez, estudiante de Marketing y Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales. Soy Darly Mendoza, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería. Nuestras propuestas son fundamentadas en ideas y proyectos conjuntos que trabajamos con todos los estudiantes uteístas. Algunas de ellas, o las principales que estamos manejando, son el gestionar el congelamiento de valores pecuniarios y de matrículas dentro de la institución. Igualmente, gestionaremos la implementación de comedores estudiantiles, los cuales son realmente necesarios dentro de nuestra institución. Gestionaremos la instalación de dispensarios de agua y hornos microondas en nuestra institución. Nuestro propósito es mejorar la calidad y bienestar de nosotros los estudiantes uteístas por medio de la administración del presupuesto de nuestra institución. Otra de nuestras propuestas es ampliar las auxiliaturas, tanto administrativas y académicas, pero también incluir dentro de estas las auxiliaturas de investigación. Al igual, ampliar la cantidad de becas de investigación y no limitarlas. Otra de nuestras propuestas es gestionar la titulación de terrenos donde se encuentran las sedes regionales de nuestra institución. Plancha número uno. UTS somos todos.